del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey Campus, Ciudad de México. Liliana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Lucera, un gusto verte. ¿Cómo sientes que va esta relación de los miembros del Telecán? Vemos que a Estados Unidos ya no le está gustando mucho la idea de que México y Canadá no accedan a todo lo que está pidiendo. Es una situación, una negociación muy tensa, si consideramos que el propósito era que para diciembre ya hubiera un gran avance y ahora no estaremos viendo ninguno hasta dentro del primer trimestre del 2018. Es decir, ya muy cercano a elecciones intermedias y presidenciales tanto en un país como en el otro. Eso es muy malo. Ahora, lo que se está negociando, particularmente el tema de esta cláusula que quiere Estados Unidos, que le llama cláusula sunset o crepúsculo, que tiene que ver así como dura el día, la puesta de sol y en la noche, lo que quiere Estados Unidos es que el tratado tenga una vigencia de cinco años y que los cinco años se esté renovando, como si se tratase de una relación totalmente contractual. Ya no un tratado internacional, sino un contrato entre las tres partes. Esto, por supuesto, que le quita este dinamismo y esta competitividad al bloque económico que actualmente tenemos. Pero también expone esta situación que teóricamente exponían en 1990 los teóricos Robert Keoghen y Joseph Knight de los bloques económicos pretenden una simetría en economías totalmente asimétricas. Y Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos lo están exponiendo. No somos simétricos, somos totalmente asimétricos. Y de ahí que también la negociación entonces sea muy compleja. El tema, por ejemplo, de esa cláusula que Estados Unidos quiere, que es muy difícil que se conceda, porque es como negar lo que se ha hecho en cinco años y ver qué volvemos a hacer para los siguientes cinco años, lo cual genera incertidumbre en los mercados y, por supuesto, impacta a los inversionistas que no van a quedar en una negociación de esta magnitud. Otra cláusula muy importante, el componente nacional en cualquier fabricación de los tres países. Las reglas de origen actualmente determinan cómo se estructura o se compone un producto fabricado en cualquiera de los tres países. Actualmente la regla dice que hay un arancel preferencial o un impuesto a la exportación al arancel si está compuesto el 65% de los componentes de estos tres miembros que componen el Telecán. Estados Unidos quiere que el componente nacional sea del 50% proveniente de los Estados Unidos y hasta el 85% de la composición del producto de las tres naciones. Esto, por supuesto, genera un aislamiento del resto de las economías, saca los mercados asiáticos, sobre todo en el sector automotriz y en otra gran cantidad de productos. Es decir, lo que está pidiendo Estados Unidos en esta negociación es prácticamente alentar el comercio internacional favoreciéndolo en sus expectativas. Para mí es muy difícil que Idelfonso Guajardo, el titular de la Secretaría de Economía, vaya a ceder ante estas presiones. Pero también Canadá ya se está oponiendo. Tienen un gran problema actualmente con los aranceles y cuotas compensatorias impuestas a un mercado muy grande que ellos tienen que es el sector aeronáutico. Así es que espero que entre Estados Unidos entre en razón y que Canadá y México formen un bloque de presión para negociar algo interesante. Porque si no, efectivamente, más valdría desistir de esta negociación. Elena, hay muchos temas que podemos abordar contigo. Te pregunto sobre otro punto. Cataluña y España continúan en crisis. Esta semana leí un artículo en el que ya cientos de empresas estaban reconsiderando cambiar sus sedes, salir de Cataluña. Entre ellas hay algunas mexicanas. Este problema no solamente está afectando a España y a la Unión Europea. Ya va más allá. Ya llegó a pegarle a algunas empresas de México. Pues mira, ahorita la inestabilidad existe en tanto Puigdemont, que es precisamente el presidente de la Generalitat Catalana. No define hasta mañana a las 10 de la mañana si realmente se está independizando con este referéndum que realizaron aún cuando el Tribunal Constitucional lo declaró como inconstitucional. Los mercados están en esta incertidumbre, están inestables. Tú lo has dicho bien. Ya dos compañías mexicanas, una de gas natural y otra que produce pan, se están retirando a otros lugares en España. Hay que esperar hasta mañana. Yo no estoy muy cierta que Puigdemont declare precisamente esta independencia, porque Cataluña en este momento se quedaría aislada del resto de los organismos internacionales y de las relaciones que se han construido a partir de su pertenencia a España. Entonces yo pensaría que hasta mañana podríamos hacer un diagnóstico muy preciso en tanto no haya esta declaración concreta de independencia. Lo que sí expone es este roce que se tiene con el gobierno de España y por supuesto la expectativa que tiene esta autonomía de generar mayores espacios para tener mayores ingresos, que es lo que reclaman en parte los que son independentistas en Cataluña. Elena, aprovecho rápidamente para abordar contigo un tercer tema y también importante para México. Eres parte de la comunidad del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. Sabemos que el sismo del 19 de septiembre pasado dejó pérdidas humanas y daños estructurales severos como está la comunidad. Bueno, la comunidad lo está haciendo bien. A mí me parece que la prensa, que bueno, finalmente cumple una función de informar, pero también de tergiversar muchas de las cosas que estamos haciendo los académicos y la comunidad por salir adelante, me parece que denostan todo el esfuerzo que hacemos los alumnos, los profesores, los directivos, el personal, todo mundo tratando de prestar el servicio que nos caracteriza de excelencia. Lo estamos haciendo, nos hemos movido a sedes alternas. En enero tendremos de vuelta en algunas sedes cercanas a nuestro campus la posibilidad de volver a impartir clases como lo estamos haciendo. La era tecnológica nos llegó, el Tec de Monterrey es punta de lanza en el uso de herramienta tecnológica. Esto, por supuesto, precipitó y aceleró la presión en los académicos para poder incluir en la impartición de cursos todo el concepto tecnológico. Actualmente estamos también muchos de nosotros impartiendo cursos vía plataforma tecnológica como Google Classroom, Zoom y otras plataformas que nos permiten acceder a nuestro público principal que son los alumnos, que son estos jóvenes, que son el futuro de este país. Y algo muy importante, en la visión del Tecnológico de Monterrey, Lucero y Amigos, está el formar líderes emprendedores y con una característica muy importante que es el sentido humano. Bueno, y me parece que esto se está obviando, el Tec de Monterrey en esta resiliencia se está recuperando, somos una institución compuesta de 32 campus, el Tec de Monterrey no se reduce a una sola visión, sino a todo un país. Estamos en el mejor ranking mundial que es el QS dentro de los 120 universidades de las mejores, la primera universidad privada en este país y a nivel América Latina. Así es que yo me mandaría un mensaje muy positivo a la comunidad, a los vecinos que también cuya economía dependen de todo lo que genere el Tec de Monterrey, que estén tranquilos. El Tec de Monterrey está más vigente que nunca y trabajando más fuerte que nunca para nuestra comunidad y para el país. Linda, muchísimas gracias. Un gusto tenerte como siempre. Muy buenas tardes. El gusto y el privilegio es mío, Lucero. Muchas gracias.